Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy miércoles 12. Pues el Señor vuelve a dar, a remeter, a instruir, a sermonear a sus discípulos. Pero indistintamente, si bien se dirige a los discípulos para que quede claro, pero también indirectamente, bueno, esto es para una comunidad posterior a la resurrección, para que no se atrevan, así como hicieron en el pasado, los fariseos, los escribas, los sacerdotes judíos, que cambiaban a su antojo las normas y las leyes, que podían, que pesaban más las tradiciones que ellos ponían, que la misma ley de Dios. Pues está haciendo esta alusión ahora para los cristianos católicos, en la pluma de Mateo, Mateo 5, 17 al 19, por si acaso, él dice que no vino a abolir la ley, la ley, no costumbres y tradiciones judías que lo acoplaron a eso, que vino más bien a darle cumplimiento. Pues a eso, eso el Señor va a querer recalcar profundamente. Dice textualmente, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sin darle a cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerán ni una coma de la ley antes de que desaparezcan el cielo y la tierra. Entonces, mis hermanos, la ley de Dios es algo que desde los orígenes se nos ha dado. Así como hablábamos de normas y reglas al inicio de este capítulo 5, porque sin las normas y las reglas seríamos como animalitos. La ley, leyes espirituales, leyes morales, leyes que están plasmadas en la Torah, de eso está hablando él, de los mandamientos. Pues, mis hermanos queridos, pues nosotros no podemos tergiversar y nuestra peor falla de este tiempo es aguachentarlo, como dicen aquí ustedes, hacerlo líquido, dejarlo así suavecito. Pero, escuché a un hermano Salesiano la otra vez, que no podemos ser duros, que tenemos que ablandarnos y acomodarnos. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, porque precisamente por eso las familias y los hombres y mujeres y sacerdotes nos hemos hecho muy blandos, porque nosotros queremos sobre que haya las sociedades líquidas, de paso queremos ser muy tolerantes, muy permisivos y por eso será que estamos perdiendo los valores, por eso en una sociedad ya no hay hombres maduros y fuertes que ya ni quieren casarse, ni quieren emprender un proyecto de Dios por precisamente no vivir de acuerdo a los mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos y las reglas y las normas de Dios? Para que nosotros vivamos en armonía, para que nosotros seamos fuertes, seamos hombres valientes, no cobardes, triviales, blandengues, superficiales. Por eso es el que el Señor nos dice que no vino a abolir, sino a darle cumplimiento. Una persona como Jesús, alguien que vivió con una madre y un padre dentro de una familia, no hubiese sido lo que fue para enfrentarse a su pueblo, a las autoridades, si hubiese sido un hombre apegado, que no se levantaba de su camita, sobreprotegido, que estaba todo el tiempo en las redes, mirando Netflix, etcétera, etcétera. Ay, no, hijo, no te levantes, yo te sirvo en tu camita, no laves los platos, no hagas esto, ten internet, cómprate celular. Yo creo que el Señor no hubiese llegado ni a la puerta para empezar su misión. Y por eso nos exige a nosotros a que también seamos pues fuertes y valientes. Seguramente no lo somos, pero nunca es tarde para emprender. Y por eso al final va a decir, al final va a decir, el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. El que los cumpla, el que enseñe, el que transmita sobre, claro, sobre el marco del amor siempre. Pues el Señor quiere, mis hermanos, que vivamos sus normas, sus mandamientos, como Él quiere, no como nosotros queremos, superficializando y trivializando. Que Dios nos ayude, nos dé su Espíritu para que nosotros podamos cumplir todo lo que Él nos exige para nuestro bien. El Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.